Bienvenidos a Nicolás. Bueno, hoy vamos a explicar el tensionado y las características de un amplificador de mágil de la serie NanoCom de Televesh. Más concreto es la referencia 561601 y es un amplificador de mágil mixto y os explico qué es esto. Este amplificador, como podéis ver, posee cuatro conexiones EAS y EF, patentadas por Televesh. En una nos marca entrada SAT. ¿Qué quiere decir esto? Que este amplificador nos mezcla la señal de TDT, UHF y la señal de satélite por el mismo cable de bajada hacia la instalación, hacia nuestras tomas de usuario. Conectando tomas de usuario de separadoras, podríamos tener por el mismo cable señal de parabólica, señal de satélite y señal de antena TDT de UHF. Después nos posee la salida 12. Como vemos pone 12, 24. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos alimentarlo tanto con 12 voltios en continuo como en 24. No necesitaríamos cambiar la fuente de alimentación si fuera una instalación antigua y antiguamente le iban a 12. Tenemos una entrada VHF filtrada, que tiene el símbolo como un condensador, que viene filtrada, aunque esta entrada ya no la utilizamos, ya que la VHF está obsoleta. Y tenemos la entrada de UHF. Es por donde conectamos nuestra antena de TDT. Como vemos tiene una ruedita, un potenciómetro, donde pone UHF, en la que ajustamos la ganancia de la entrada UHF. Y como vemos tiene un interruptor ON-OFF DC UHF. Este es un interruptor en el que nos deja paso de alimentación hacia el previo de antena, si tuviéramos un dipolo activo. Le damos a ON y lo que hacemos es que le activamos, le dejamos pasar la alimentación por UHF y nos alimentaría el dipolo activo para hacer esa pequeña preamplificación. Como vemos es de la misma calidad, tiene la misma carcasa y tiene la misma calidad que el filtro LTE. Son muy buenas calidad, muy buenos acabados. Posee también, que se me olvidaba comentar, su bornilla de tierra, para conectarlo al mástil, si tenemos el mástil conectado a tierra, para protegerlo. Y ahora os paso a comentar las características que nos describe el fabricante. Bueno, y ahora os voy a explicar las características más relevantes que nos ofrece el fabricante. Pero sin y todo, os dejaré una fotografía de este documento que nos trae el amplificador en el vídeo. Bueno, por lo más relevante es que en los rangos de frecuencia en los que nos trabaja, de 470 a 790, en UHF y en satélite de 950 a 2150. Que tiene una ganancia de 29 decibelios y que su nivel máximo de salida en dB microvoltios es de 107. Y que sus tensiones de trabajo son o 12 o 24 y tiene un consumo mínimo, un consumo muy pequeñito que son 45 miliamperios. Y bueno, pues nada, si os ha gustado darle al like y no olvidéis suscribiros.